Vamos a conversar con Mare Alta, que le damos la bienvenida y aproveche la ocasión para que me guste mucho, muy especial a todos los que nos están observando aquí de nuestra página web. Sí, gracias a ti Zapata por tenerme en tu programa. Un saludo a todas las fanaticadas dominicanas que apoyan el béisbol de Grandes Ligas y también el béisbol invernal y que siempre a nosotros nos han hecho sentir como parte de ellos. Mare Alta, que bueno verte una vez más en un terreno de béisbol de Grandes Ligas y siendo un informe por segundo año después de un receso de unos tres años. Explícame mientras descubriste fuera del terreno de béisbol. Eso me ayudó mucho, los años que pasé ahí en ESPN y después el comienzo de trabajando allá en las oficinas como gerente general, me ha ayudado mucho a ver las cosas desde fuera, me prepara más para el futuro si consigo otra oportunidad. Ya los tiempos han cambiado. He tenido la oportunidad de trabajar aquí, este es mi tercer año en Seattle, donde viendo cómo se hacen las cosas diferentes a como nosotros las hacíamos, ya que yo venía de una escuela, una escuela del modelo de Frank Robinson y de Willie Randall. Aquí Scott Service es diferente. Entonces estoy viendo ya otras maneras de hacer las cosas y también cuando tú estás fuera, estás viendo los 30 equipos, cómo hacen las cosas. No como cuando tú estás en un equipo que nada más te fijas en uno. Así que ya, tú sabes, la mentalidad mía ha cambiado mucho, ya el lado de la vieja escuela, ya eso se ha forjado en la era moderna, donde nosotros en realidad debemos dejar que los muchachos sean ellos mismos, darle la libertad de que sean su propia persona y no tratar de, ¿sabes? De estar encima de ellos todo el tiempo a formarlos. ¿Mari Alta está dentro de ese grupo de la nueva escuela, de los Marcos de Grandes Ligas? Yo soy una mezcla, pero sí, me gustan las analíticas. Las analíticas son informaciones, tú sabes, la gente le corre cuando uno menciona la palabra sabermetría, como que se echa para atrás. Eso simplemente tú sabes un término, eso, analíticas son información. Y hoy en día, nosotros tenemos teléfonos celulares inteligentes, tenemos muchos computadores, muchos laptops, que nos dan informaciones que antes no lo tenían los dirigentes. Entonces, si tú tienes información, pues eso tú lo debes de utilizar. Y, o sea, los porcentajes, obviamente hablan por sí solos. Y pues sí, uno tiene que tener algún tipo de sentimiento y de corazonada y cosas así, pero nada como tener información. Y entonces, el juego es en esa dirección que está. Los 30 gerentes generales creen en la analítica, en la sabermetría. Y por eso yo siempre empujo a los muchachos latinos que vienen subiendo y que tienen deseo de dirigir en Grandes Ligas, de que hagan el ajuste. Porque si no se ajustan, ellos no van a poder recibir la oportunidad que nosotros recibimos antes que ellos. Porque los 30 equipos creen en eso. El año pasado tuviste una gran oportunidad de volver a dirigir en Grandes Ligas. Entrevistados por los medios de Nueva York, la entrevista que nos ven, según ellos, quedaron muy satisfechos por lo que conversaron con ellos. Sí, es algo, tú sabes, que es importante mantenerse en la tómbola, como decimos nosotros. Y me alegró de que fui entrevistado por los medios de Nueva York, porque eso quiere decir que todavía el nombre tuyo está rodando por ahí. Fue una entrevista muy buena, yo me sentí muy bien. Había alguna gente que era familiar conmigo, otras que yo nunca había conocido. Y pues me alegró de que sintieran que uno hizo un poco de impacto para que así, más adelante, quizás otras puertas se abran. ¿De esperanza le volver a dirigir en Grandes Ligas? Sí, eso es lo que nosotros queremos. Pero no tenemos ningún tipo de agenda, de, tú sabes, de pisotear a nadie para llegar ahí. Con paciencia nos seguimos preparando. Recuerden que la oportunidad a mí me llegó muy temprano. Yo tenía apenas 37 años, estoy ahora llegando a los 50. La mayoría de gente que inicia en esos trabajos es a esta edad que comienza. O sea que yo todavía tengo tiempo para seguir preparándome, para cuando llegue esa oportunidad, pues, aprovecharla. Muchísimas gracias. Gracias a ti.